...sobraban para hacerle a Martín. Nos sentamos con él, saboreamos un café y charlamos sobre lo que es este nuevo emprendimiento. A ver qué nos dice Martín. Luego de saborear un café exquisito, ya mismo empezamos a charlar con Martín. Poquito tiempo ha pasado, pero con mucho trabajo, ¿no? Buen día, ¿cómo estás Martín? Muy bien. Aquí estamos arrancando una nueva etapa, con el restaurante llamado Viva María. Es un lugar juvenil, un lugar para todas las edades, en realidad. Bien ambientado, hacemos carnes, pastas caseras, ensaladas templadas, sugerencias. Y abierto bien temprano, para la gente de oficina, para que quiera disfrutar un café o demás. Así que bueno, abierto a todo el mundo. Me encanta la zona, qué hermoso este lugar. El 14 de julio, San Martín, frente a la plaza, un sector que alguna u otra vez uno lo recorre, pasa por acá. Sí, igualmente es una zona a descubrir también. Llega al caso que está en el macro centro, no en el centro mismo. Pero bueno, podemos disfrutar justo frente a la plaza, los árboles, la terraza. Y bueno, disfrutar y saborear todo lo que tenemos aquí en la casa. Bueno, desde las 7 y media, ¿hasta qué hora más o menos, Martín? Y de lunes a jueves estamos de 7 y media de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Y los viernes y sábados hasta las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana. Bueno, hay noches en que tienen que extender el horario porque han implantado un sistema muy interesante de que la gente se disperse un poco con espectáculos, ¿no? Sí, bien dicho. Los sábados, sobre todo los sábados, los viernes también, los sábados hacemos conciertos acústicos, blues, rhythm and blues, jazz, jazz fusión, un poco de piano. Bueno, para comer tranquilo y disfrutar una buena música, para enamorados y para no enamorados. Bueno, mayormente vienen jóvenes, pero también gente de toda edad. Sí, sí, a mí esto es abierto a todo el mundo, la verdad. Desde jóvenes hasta gente grande, la casa de todos. ¿Hay algún plato en especial que sea la especialidad de la casa? Mirá, en realidad todos los platos son especiales, porque cada persona es especial, así que a cada persona le hacemos un plato único para ella. Es una buena atención también, lo notamos de que llegamos. La atención es el conjunto de cosas. La atención, el saborear buena comida, el irse muy contento. Creo que son tres factores fundamentales para volver. Claro, que vuelvan y tener presente un detalle que no es menor, que no son clientes los que llegan, sino gente amiga. Se encariñan con el lugar, ¿no es así? Sí, 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 claro. Es más, ya viendo el lugar, ya uno se encariña la calidez que tiene, la atención que uno le brinda al cliente, tanto sea amigo como no amigo o conocido. Se van como un buen sabor de boca y contentos. La buena recepción que tan necesaria es en estos tiempos que andamos a las corridas, nerviosos, tensionados, ¿no? Un momento como para relajarse también. Sí, siempre, nosotros siempre brindamos la buena cara, ¿no? La buena sonrisa, la amabilidad, sobre todo, ya que estamos viviendo en tiempos de, digamos, de cólera. Sí, claro, claro. Vi libros, ¿por qué? ¿Por qué la presencia de esos textos? Muchísimos hay. Sí, podemos implantar también un pequeño espacio literario, una biblioteca, donde vamos a poner también presentación de libros, para que la gente pueda venir acá, a darse un libro, marcarlo, tomarse un cafecito, o bueno, disfrutar de internet o de lo que fuere. Además de que convengamos la sala es amplísimo, muchísimo espacio. Sí, 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 bastante amplia. Sí, amplia para disfrutar, para, ya te digo, para leer, para navegar por internet, para tomarse un cafecito, un licuado, un jugo, un café, lo que fuere, vamos. Martín, te damos la bienvenida a Semanario, y te agradecemos muchísimo porque vamos a, o estamos disponiendo, mejor dicho, de todo este sector para hacer esta edición de Semanario. Desde ya, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, cuando gusten. No, no.